Inversionistas Servicios Financieros Alternativos, mejor conocido como CLAR, acaba de anunciar que tiene una tasa de rendimiento de hasta el 17% en el plazo de inversión a un año. En este video te vamos a platicar qué es CLAR. ¿Esta institución está regulada? ¿No está regulada? ¿Es segura? ¿No es segura? ¿Vale la pena invertir en ella nuestro dinero? ¿Sí o no? Eso y más te vamos a platicar en este video. Además de eso, si te interesa invertir en esta institución, también te vamos a enseñar paso a paso qué necesitas para aperturar tu cuenta y hacer tu primera inversión. Mi nombre es Óscar Luebano, del canal de Los Luebano, y en este canal vas a aprender a que tu dinero genere más dinero. Acompáñanos entonces en este video sobre esta plataforma de inversión llamada CLAR. Amigos inversionistas, empezando este 2024, las SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares, estas instituciones financieras, hermanas pequeñas de los bancos, se siguen peleando por ofrecer las mejores tasas de rendimiento a sus inversionistas. Y en esta ocasión, el día de hoy, el día de hoy que estamos grabando este video, 9 de enero, lo vamos a publicar hasta el día 10, pero el día de hoy, 9 de enero que me despertaba, me encontraba una publicación en internet que decía que CLAR, CLAR de Servicios Financieros Alternativos, esta SOFIPO, tenía una nueva tasa de rendimiento que va hasta el 17% de rendimiento anual para el plazo a un año. Nosotros hasta esta mañana todavía no teníamos cuenta en CLAR, así es que para verificar esa información decidimos bajar la aplicación y aperturamos nuestra cuenta recientemente en esta SOFIPO. Y vaya que nos sorprendió, nos sorprendió bastante esta SOFIPO, pues para aperturar la cuenta fue bastante fácil, bastante rápido. En este video les voy a explicar paso a paso cómo pueden hacer para aperturar una cuenta de inversión en esta institución financiera. Si quieren empezar este año 2024 haciendo crecer su dinero en una inversión de renta fija con una excelente tasa de rendimiento, definitivamente CLAR puede ser una de tus opciones para empezar este año invirtiendo, este año con el pie derecho. Vamos a empezar primero con qué es una SOFIPO, estimados amigos. Esa información, si es que ustedes ya saben qué es una SOFIPO, la pueden saltar, se pueden ir más adelante yendo directamente al grano. En este video también vamos a invertir en la práctica, también ya invertimos una pequeña cantidad en CLAR a este plazo con esta nueva tasa de rendimiento. Pero si tú eres nuevo en el canal y apenas estás investigando sobre qué son las SOFIPO, rápidamente te lo explico. Las SOFIPO son sociedades financieras reguladas en el sistema financiero mexicano. Son instituciones financieras parecidas a un banco más pequeñitas. Son instituciones también que se encargan de hacer préstamos, ya sea préstamos a personas o empresas, por esos préstamos cobran por supuesto un interés. Algunas SOFIPOs incluso te pueden prestar dinero a ti como persona física, pero también pueden ser tus excelentes aliados en las inversiones, ya que también tú puedes volverte inversionista de estas SOFIPOs. Tú le prestas dinero a estas SOFIPOs y estas SOFIPOs, también dependiendo el plazo que elijas, que puede ir desde un día, una semana o en algunas hasta cinco años, te van a ofrecer a ti una tasa de rendimiento, una tasa de rendimiento por tu dinero. Estas instituciones financieras, al ser instituciones reguladas, deben de cumplir con la normativa aplicada en México. Y tienen algunas ventajas a diferencia de los bancos, algunas ventajas a diferencia de los CETES, a pesar de que el producto financiero es muy parecido. Al invertir en las SOFIPOs, estás invirtiendo en deuda, porque les prestas tu dinero a estas instituciones a un plazo, y estas instituciones te van a dar un rendimiento por tu dinero. Así funcionan también los CETES, así también funcionan los pagares bancarios. A este tipo de inversión se le llama deuda. Al ser una institución regulada, estas instituciones también cuentan con un seguro, el Seguro Prosofipo, un seguro que te cubre por hasta 25,000 UDIs, que al momento que estamos grabando este video, 9 de enero, el Seguro Prosofipo te cubre por 200,000 122.05 pesotes. Así es que si tú quieres invertir en estas instituciones, tu dinero está seguro hasta por 200,000 pesos aproximadamente. Estas instituciones, al ser más pequeñas que los bancos, son instituciones que son consideradas de bajo riesgo, pero tienen mayor riesgo en comparación con un banco, con un banco grandote. Obviamente hay de bancos a bancos, hay bancos demasiado grandes, bancos demasiado pequeños, pero todas las instituciones tienen algún tipo de riesgo. En el caso de las SOFIPOs, se colocan ligeramente por encima en cuanto al riesgo con las instituciones bancarias. Pero para eso, y para quitarte menos preocupaciones, es que cuentan con este seguro. El caso de los bancos, los bancos también cuentan con un seguro, que es el seguro del IPAP. También cuentan con un seguro que es de 400,000 UDIS, que es poco más de 3 millones de pesos. Pero también una de las excelentes ventajas de invertir en las SOFIPOs es que estas tienen una ventaja fiscal. Mientras que si tú inviertes en CETES, ya sea desde un peso o inviertes en pagarés bancarios, a través de cualquier institución de banca múltiple, te va a aplicar una tasa de retención provisional del 0.5%, es decir, por cada 10,000 pesos que inviertas, te van a retener 50 pesos de manera provisional, si dejas tu dinero invertido al plazo de un año. En el caso de las SOFIPOs, a diferencia de los bancos y los CETES, como ya te lo dije, estas son libres de impuesto hasta por 5 UMAs anuales. Y esta unidad de medida, este año se acaba de actualizar, ya que estamos en el 2024, justo hace un par de horas, se acaba de actualizar en la página del Inegi. Subió 4.66% y 5 UMAs anuales, estimados amigos, son 198,031 pesos con 80 centavos. 198,031.80 pesos. Si tú tienes invertido hasta esta cantidad, es libre de impuesto. Así es que esa también es una gran ventaja. No te va a retener nada esta institución por tu dinero. Y aquí es donde encaja CLAR. Esta institución, por supuesto, está regulada. Por supuesto, cuenta con el seguro ProSoFIPO, que te protege hasta por 200,000 pesos. Y por supuesto, cuenta también con esta ventaja fiscal de que tu dinero es libre de impuesto. Esos intereses que estén generando más dinero son libres de impuesto hasta por 198,000 pesos que inviertas en esa institución. La protección del seguro es por cada institución en la que inviertas. Si tienes inversiones en 5 SOFIPOs, te va a proteger por 5 veces ese seguro. Si tienes invertido en 5 SOFIPOs para tratar de no pagar impuestos, eso no te aplica. Ya que estos 198,000 pesos, estas 5 o más anuales, solamente aplican por RFC. Es decir, por personas. Ahí tendrás que aplicar a lo mejor otra estrategia. Tal vez abrirle una cuenta a tu esposa, una a tus hijos, una al primo, una a la prima, para querer tal vez de esa forma aprovechar esa ventaja fiscal. Ahora bien, estimados amigos, antes de abrir cuenta en CLAR, quiero mostrarles cómo se encuentran ellos evaluados. CLAR también cuenta con una aplicación que puedes descargar a tu teléfono celular. Desde ahí puedes monitorear tus inversiones, puedes reverificar tu saldo, puedes hacer depósitos y puedes también hacer las instrucciones de inversión. La aplicación de CLAR me sorprendió. Tiene bastantes, tiene más de un millón de descargas. Por ejemplo, en Google, también la puedes bajar desde la App Store o la Play Store. Y podemos ver que en Google tiene más de un millón de descargas y tiene bastantes buenas reviews. Tiene 4.6 de calificación, 116 mil reviews. Vamos a ver qué es lo que dice la gente de la aplicación de CLAR. Como podemos ver, la gran mayoría da buenos comentarios por parte de la aplicación, hacia la aplicación de CLAR. Por alguna razón me parece a mí estas en inglés, tal vez es por la configuración de mi computadora, pero pues como podemos ver, la gran mayoría son buenas calificaciones. 4.6 de calificación, 5 puntos la gran mayoría. También tienen algunas con un punto. Habría que revisar qué es lo que están hablando mal de la aplicación, en qué han batallado estas personas. Por ejemplo, Roberto Romero dice fácil, simple y servicios eficientes. Estoy recomendando CLAR a toda mi familia y amigos. Bueno, hasta ahí bastante bien. En cuanto a los indicadores de CLAR, hace poquito hicimos un video sobre los indicadores, los indicadores más importantes a tomar en cuenta al invertir en Sofipos. Hablamos del nivel de capitalización, hablamos del índice de morosidad, hablamos de otros indicadores financieros también. Y pues actualmente, la verdad es que CLAR tiene buenos números. Por ejemplo, comparándola con otras Sofipos, el nivel de capitalización de CLAR está por encima de la categoría 1. La categoría 1 es la mejor categoría en la que las Sofipos se pueden encontrar. Un buen nivel de capitalización. El mínimo exigible para ser categoría 1 es que tengan arriba del 131%. Finsus, por ejemplo, está de panzazo 131.5%. NU está 444.2% y solamente después de ahí, entre estas 5 Sofipos que tenemos, Supertasas, Cubo, Finsus, NU y CLAR, en segundo lugar, tenemos a CLAR con 318.3% de nivel de capitalización por encima del promedio de las Sofipos. El índice de morosidad bajísimo, bajísimo, el más bajo de las 5 Sofipos que tenemos en esta lista. Supertasas, 2.29% por debajo del promedio. Cubo, 5.15% por debajo del promedio. Finsus, 2.29% por debajo del promedio. NU, 10.26%, algo elevado. CLAR, 0.43%. Hasta ahí, bastante bien por CLAR. Ahora bien, ¿cómo abrimos cuenta en CLAR, estimados amigos? Vámonos al grano. En este video, trataremos de hacerlo lo más al grano posible. Vámonos primero aquí, tienes que irte donde dice Regístrate. Te dejo el link aquí en la descripción del video para que no batalles. Dale click y te va a mandar directamente a la página oficial de CLAR. Aquí tienes que cumplir con 6 pasos, colocar tu correo y confirmar tu correo. Siguiente, en el paso número 2, tendrás aquí que colocar tu nombre, así como aparece en tu INE, tu acta de nacimiento. Te van a pedir, por supuesto, una contraseña, una contraseña para tu aplicación de CLAR que debe de cumplir con ciertas características, un número de caracteres, caracteres especiales, letras, números, etc. Colocar información de dónde naciste, colocar tu dirección. El paso número 3 es colocar dónde naciste, colocar tu sexo, a qué te dedicas. En el paso número 4, colocar cuál es tu dirección. Y una vez que hayas completado con todos los pasos, te va a salir este simbolito. Ya confirmamos tu correo, solo te faltan dos pasos para poder aperturar tu cuenta en CLAR. Descarga la aplicación y entra a la aplicación y verifica tu número de teléfono celular. Les van a mandar un correo así como este que me llegó. A mí me llegó un correo de una tal Paola de CLAR y le tienes que dar clic aquí en verificar tu email. Por supuesto, siguen insistiendo en que descargues la aplicación por teléfono celular y que confirmes tu número de teléfono celular. Posteriormente, después de haber confirmado su correo, deben de seguir todos los pasos hasta que su cuenta ya se encuentre segura. Y finalmente, por supuesto, tienen que llenar su contrato de apertura de cuenta con CLAR. Es una maravilla que no tengamos que ir a la sucursal a aperturar cuenta, a formarte ahí tediosamente hasta que te den tu turno y que finalmente apertures tu cuenta. Yo me tardé aproximadamente, estimados amigos, 15 minutos y pude aperturar mi cuenta desde el lugar en donde me encuentro ahorita. Ni siquiera estoy en México y pude aperturar mi cuenta sin problema. Tienes que colocar aquí tu firma, escribirla, por supuesto, con tu dedo y aceptar los términos de privacidad de CLAR. Por supuesto, una vez leyéndolos y finalmente, estimados amigos, pueden entrar a revisar los productos de CLAR. Una vez que firman todo eso, pueden revisar los productos que ofrecen desde créditos, una cuenta de ahorro y, por supuesto, la cuenta de inversión que, como les platiqué al comienzo de este video, está ofreciendo hasta un 17% estimados amigos inversionistas. Selecciona el tipo de inversión, elige el tipo de inversión, fija la diferencia entre una y otra, ahorita se las platico, empieza a invertir desde 100 pesos y tu inversión está supervisada, por supuesto, como la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Banco de México y Secretaría de Hacienda. Así les va a aparecer más o menos su aplicación, estimados amigos, ahí ya le pueden ustedes depositar. Dice aquí, aumenta los límites, verifica tu identidad para hacer ese paso. Una vez que aperturen su cuenta, su cuenta va a ser nivel 2, eso significa que le pueden depositar mensualmente hasta 24 mil pesos, 3 mil UDIS. Pero si quieren aumentar los límites, simplemente es tener a la mano su INE, ya que le van a tomar una foto del frente y del reverso y tomarse una selfie y con eso aumentan el límite de depósito a su cuenta de CLAR. Para poderle depositar, aquí dice, deposita a la cuenta, le das click aquí y va a aparecer una cuenta clave a esa cuenta clave es a la que le debes depositar para que puedas hacer tus primeras inversiones en la plataforma de CLAR. Como pueden ver aquí, nosotros depositamos 500 pesitos. Ahorita les enseño cómo es la inversión en la práctica. Les platicaba, estimados amigos, que existen dos tipos de inversión. Tipo de inversión flexible y fija. ¿Qué significa una de la otra? La inversión fija, estimados amigos, es aquella que nos va a dar la tasa de rendimiento de hasta el 17% anual y el plazo es de 365 días. Con esta tasa, con esta tasa fija, ustedes están congelando su dinero, lo que vayan a invertir. Por ejemplo, como vimos en el ejemplo, tenemos 500 pesos, esos 500 pesos se quedan congelados. Todos los 365 días no pueden disponer de ese dinero que están invirtiendo de esa inversión inicial. Sin embargo, les van a estar pagando los intereses de manera semanal. Esa es la característica de la inversión fija. Por otro lado, la inversión flexible tiene las siguientes características. Puedes retirar tu dinero cuando tú quieras. Si tú decides retirarlo el día de mañana, lo puedes retirar. Sin embargo, los intereses se te van a pagar hasta el final del plazo. Esa es la característica. Recibirás los intereses al final del plazo de tu inversión. Por ejemplo, si escoges la inversión a 90 días. A 90 días está ofreciendo el 14%. Si tú escoges la inversión a 90 días, durante esos 90 días y tú requieres tu dinero por alguna emergencia, lo puedes retirar sin ningún problema, pero no te van a pagar los intereses por el plazo que hayas recorrido. Los intereses los pagan solamente hasta el final. Sin embargo, en el caso de la inversión fija, la tasa es más atractiva, pero durante estos 90 días no vas a poder tener exceso al dinero que estás invirtiendo. La gran ventaja es que los intereses te los van a estar pagando de manera semanal. Esa es la principal diferencia, estimados amigos, entre la inversión fija y flexible. Aparte de eso, estimados amigos, otra gran diferencia entre la flexible y la fija es que en la flexible las tasas de rendimiento son más bajitas. Los plazos son los mismos, pero las tasas de rendimiento son menores. Por ejemplo, en la flexible en el plazo a 7 días ofrecen el 12% de rendimiento anual, mientras en la fija ofrecen 12.5, .5 más. En la flexible a 30 días ofrecen el 13% de rendimiento anual, sin embargo, en la fija a 30 días te ofrecen 15% de rendimiento anual. Ahora bien, en la flexible a 90 días ofrecen el 14% de rendimiento anual, mientras en la fija ofrecen 16% de rendimiento anual. Y por último, en el plazo a 365 días en la opción flexible te ofrecen 15% de rendimiento anual, mientras en la fija te ofrecen 17% de rendimiento anual. Como lo ven, estimados amigos, bastante, bastante sencillo, bastante intuitiva esta aplicación, bastante sencilla de utilizar. Excelente, excelente, cada vez las ofipos están peleándose por ofrecer mejores servicios financieros y por supuesto ofrecer mejores tasas a los inversionistas. Nosotros como inversionistas somos libres de escoger en dónde deseamos colocar nuestro dinero para que nos esté generando más dinero. Les comentaba, estimados amigos, que para aumentar el límite le dan click aquí y les decía que para eso va a necesitar su INE porque le van a tomar una foto del frente y la parte trasera y por supuesto se van a tomar una selfie. Aquí estamos nosotros, vean, es más, la misma ropa que traigo en este video. Ahí está, más o menos. Así, así de sencillo, estimados amigos. Una vez que hayan verificado su identidad, también ya tienen el límite abierto a poder depositar más de 3,000 ludis que es el límite inicial. Para poder invertir, estimados amigos inversionistas, nosotros ya hicimos nuestra primera inversión en Clark que fue la de 500 pesos pero vamos a hacer otra inversión en este momento. Ya hicimos un depósito, retiramos algo de nuestras inversiones en renta fija que nos ofrecían menos intereses. Ya depositamos 20,000 pesitos que vamos a invertir en este momento. Les decía que para poder depositar le dan click aquí donde dice depositar a la cuenta. Les va a aparecer una cuenta clave a la cual le pueden depositar. También le pueden depositar desde Walmart Express, Bodega Horrera, Kiosco, 7-Eleven pero les van a cobrar de 10 a 12 pesos de comisión dependiendo de la institución. Lo más fácil es que le hagan una transferencia a Spey, estimados amigos, a su cuenta clave desde cualquier banco que tengan. Una vez que ya hayan depositado, les va a aparecer su dinero ahí en la parte de arriba como saldo disponible. Le damos click en la opción de más en los tres puntitos y le damos ahí donde dice nueva inversión. Aquí vamos a colocar el monto que deseamos invertir, el mínimo como se los decía, estimados amigos, el mínimo es 100 pesitos, aquí están todos los plazos de 7 a 365 días, tipo de inversión fija hasta el 17% de rendimiento anual, flexible desde 7 días hasta 365 días, hasta el 15% de rendimiento anual. Vamos a hacer una inversión fija, vamos a colocarle 20 mil pesitos a esta inversión fija, el mínimo son 100 pesos, colocamos el monto, elegimos el plazo, como podemos ver nos van a pagar en el total de esta inversión 3 mil 400 pesotes de rendimiento va a ser nuestro saldo al final, los 20 mil iniciales más 3 mil 400 de puros intereses que vamos a cobrar y nos van a estar pagando estos intereses de manera semanal, como podemos ver aquí dice primer rendimiento van a ser 65 pesos con 21 centavos, la tasa de referencia son 17%, al final esta inversión nos va a generar 3 mil 400 pesotes libres de impuesto, aquí también tenemos que seleccionar qué queremos hacer con nuestro dinero una vez que termine ese plazo, dice aquí recomendado reinvertir la cantidad inicial, los intereses serán depositados a tu cuenta y la opción número 2 es retirar todo, los intereses nos los van a estar pagando de manera semanal, en la última semana nos pagarían los últimos intereses y nuestro saldo, nuestra inversión inicial también quedaría disponible, aquí ustedes también tienen que escoger con cuál de las dos opciones se van a ir, obviamente nosotros vamos a irnos con la opción de abajo, retirar todo después de que termine esta inversión, después ya vemos si la dejamos aquí, la reinvertimos aquí o la pasamos a otra plataforma, vamos a ponerle un nombre a esta inversión, vamos a ponerle regalo de cumpleaños, es lo bueno que también le pueden poner nombre a sus inversiones, regalo de cumpleaños, que bueno, yo cumpleaños hasta julio, pero de todas formas vamos a ponerle ese nombre, le damos confirmar, creando otra inversión fija, hagamos changuitos y listo, listo estimados amigos, ya está invertido nuestro dinero, tenemos ahora dos inversiones en Klar, una por 500 pesitos, que fue la primera que hicimos para probar la aplicación y esta que acabamos de hacer en este momento, bastante sencillo estimados amigos inversionistas, como podemos ver ahí están nuestras dos inversiones, no ha pasado ningún día, todavía quedan 365 días por transcurrir para esta inversión, pero ya estamos empezando el año 2024 con el pie derecho, por supuesto, invirtiendo nuestro dinero, en donde mejores intereses nos esté generando estas inversiones, en este año 2024, por supuesto, vamos a estar invirtiendo bastante en la bolsa de valores, en este momento, nuestro portafolio de inversión tiene bastante en renta fija, así es que vamos a estar moviendo mucho de la renta fija, a donde veamos que nos estén pagando mejores intereses, y lo que no, lo vamos a estar moviendo a la bolsa de valores, a las fibras, a las acciones, ETFs, y tal vez alguna parte, alguna parte pequeña, incluso hasta las criptos. Estimados amigos, de momento nuestra parte es todo, si te gustó este video, regálame un like, compártelo a quien crees que le pueda servir, platícanos si tú ya inviertes en Klar, qué te ha parecido esta aplicación, cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima en otro video. Muchísimas gracias por cambiarnos en este video, si te gustó, regálame un like, si no lo sigues, considera suscribirte, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.